Y a su nombre Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Mis pecados son borrados ya 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 Los pecados son borrados ya El norCalrio Los pecados son borrado Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Cuando el mundo de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Y si alguien te pregunta cómo estás Cómo estás, cómo estás, cómo estás Y si alguien te pregunta cómo estás Cómo estás, cómo estás Cómo estás Bendecido, bendecido Bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido Bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido Bendecido, bendecido Bendecido, bendecido Bendecido porque Cristo vive en mí Esta obra no va a parar Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón, el fuego cae. La obra no va a parar, no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, La obra no va a parar, esta obra no va a parar.